Nayeli Calderón intentó separarse de su esposo, pero Juan Carlos Chambi lograba reconciliarse en cada oportunidad. Estas imágenes corresponden a uno de los momentos en el que el presunto feminicida pidió perdón a Nayeli. En la fotografía se muestra a Juan Carlos Chambi, de 41 años, al acudir al domicilio de Nayeli luego de una separación de varios días, producto de las agresiones que, según su familia, sufría Nayeli constantemente. El esposo llevó mariachis, peluches y se arrodilló para que lo perdonara y volviera con él en una de las tantas separaciones que vivió la pareja. Según la policía, el esposo y presunto feminicida fue denunciado por violencia familiar en tres oportunidades. Los restos de Nayeli Calderón, víctima de este feminicidio, están siendo velados en su domicilio. Mario Rocavado estuvo en el lugar. Gracias, nos encontramos en el Plan 3000, en este domicilio en donde los familiares y amistades de Nayeli Calderón Pérez están velando sus restos y es precisamente en este domicilio en donde ellos le dan el último adiós para posteriormente trasladar el cuerpo de esta víctima hacia un cementerio en donde decíamos que ellos van a despedirla. Pero estamos aquí con la abuelita, ¿qué es lo que se pide en este caso? Pedimos justicia para mi nieta, que no lo dejen suelto, que lo lleven a la cárcel. Todo lo que se pueda, unos 30 años que lo tengan. Fue mucho crimen lo que hizo con mi nieta, no lo merecía ella. Muchas gracias. También estamos con el tío de la víctima. ¿Qué es lo que se pide en este caso? Bueno, como estaba aquí comentando la señora, lo que pedimos primeramente es justicia y que la persona que ahora está en el hospital recupere para que pueda tener su proceso debido a un feminicidio y se le dé los 30 años sin derecho a indulto. ¿Cómo van a recordar a Nayeli? No, a ella la vamos a recordar como siempre fue, una mujer activa, trabajadora, responsable y muy cuidadora de sus dos hijos. Bueno, que ese es el dolor que ahora queda a nosotros como familiares, que vamos a tratar de que los niños vivan de la mejor manera para que no sientan la ausencia de su madre, que aunque parezca fácil, va a ser muy difícil. ¿Qué va a suceder ahora con los menores? Tenemos entendido que la custodia va a ser solicitada por ambas familias. Bueno, por eso vamos a ver que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia trabaje imparcialmente y que se dé cuenta cuál de las dos familias le ofrece mejores condiciones de vida para ellos. Como ellos mayormente se han criado en el sector, en el seno de nuestra familia, pero no puede que la Defensoría también lo vea de esa forma, sabiendo de que en la otra familia ellos han sido discriminados y han sido reteados porque a veces se ponen a hacer bulla, a trazar. Son niños, son activos y debido a ese motivo los han llamado la atención y muchos no son de la casa. Entonces lo que se pide es que los niños se queden en el seno de la familia materna. Muchas gracias. Esa es la información aquí con los familiares. Es el entorno de Nayeli Calderón Pérez, precisamente en este lugar donde decíamos que están velando los restos de ella para que luego sean trasladados al cementerio. Indicaba la familia, probablemente hoy en horas de la tarde o si no, va a ser el día de mañana este entierro. La información desde este lugar. La familia de Nayeli Calderón indica que denunció a su pareja en tres oportunidades y que intentó divorciarse, pero que las demandas no siguieron adelante debido al exceso de burocracia. Yo pienso y digo que si la justicia dejara de poner tanta burocracia y viera la situación de las personas que en verdad vamos desesperadamente a que nos den atención, sin ni que esclavizarnos a lo económico, las cosas cambiarían y esto no hubiera sucedido. ¿Cuántas veces el Estado le falló a Nayeli? Fueron tres denuncias asentadas por violencia familiar y doméstica y una demanda de divorcio. Esto fue iniciado desde el año 2013 hasta el año 2019. Nayeli, acompañada de sus familiares, emitieron en contra de su feminicida procesos que fueron abandonados por la burocracia que existe. Así lo indica la tía de la víctima. Primer divorcio en el 2016 y por segunda vez en el 2018. Toma la decisión 2018-19. Ella volvió conmigo, estaba viviendo aquí al lado de mi casa y nuevamente él volvió. Fue cuando ya le hizo el regalo del auto, luego terminó quitándole el auto, vendiéndolo otra vez el auto. Nos sentábamos a llorar las dos de ver que para todo era dinero. Y ella no gozaba en ese entonces de dinero. Ella para que progrese fue ella que ella me dijo, tía, la quiero vender la casa. La Casa de la Mujer exige auditoría jurídica a los procesos para identificar dónde se vulneró la normativa y la ley. Aquí lo que corresponde es abrir auditoría jurídica. Miremos qué ha sucedido, por qué los procesos se han quedado, se han paralizado, se tenían medidas de protección, hubo rechazo. ¿Qué ha sucedido? Llegamos por lo menos a una audiencia cautelar. Este sujeto era un feminicida y desde, imagínense, desde el año 2016 ella venía soportando agresiones. Y Nayel intentó romper el círculo de la violencia. Gracias. Gracias.